Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal En videos anteriores le mostré como la compañía Xfinity me hizo la instalación de la internet en la casa Que solo me dejó el cable afuera, yo hice todo lo demás, pedí algunos productos e hicimos un revisado de cada uno de ellos En este video vamos a comenzar con la instalación ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacerlo, vamos a hacer un parque, vamos a hacer un parque, vamos a hacer un parque. Ya pasé los cables con todo el ático, ahora que estoy instalando el de producto, el de brush. Ahí está, este es el cable de alimentación que va para el router. Y ahí está la otra parte. Ahora vamos a continuar, vamos a poner el interruptor. Vamos a colocar el interruptor en este momento, vamos a hacerlo. Yo no soy, yo no soy electricista, pero más o menos hago lo que puedo hacer y lo que he aprendido a hacer durante el tiempo. Esta cajita específicamente tiene dos pestañitas que la hacen coger, que la hacen agarrarse atrás en el chirro. Vamos a ir conectando el cable de tierra. Ahora vamos a continuar poniendo una pasilla, como la que tengo ahí abajo. Vamos a traer… Èsto es lo que… Ésta es lo que es lo que está manejado. Es lo que va a instalar. No emoción… Ok, tenemos acá el cable coaxial, lo vamos a pelar. Ok, vamos a ver, vamos a ver el conector, vamos a ver, entonces, vamos a conectar, ahí está, alumbrando, perfecto, perfecta la instalación. Ok, esta es la salida en conexión. Ahora estamos todos funcionando, vamos a echar la computadora, a ver si tenemos que hacer algunas configuraciones. Solamente es alar, y ya está. Ahora le faltan las tapitas que no se les ha puesto. La contraseña estaba detrás de Raúl. Tiene contraseña. Amigos, tuve dos errores muy graves. Por lo que no estaba, no tenía conexión a internet. La primera es el aparatico blanco, el convertidor de señal, que eso es un error grave. Probando, probando, no tenía internet, no tenía internet. Tuve que ir a la compañía Xfinity y tuve que rentar un nuevo equipo, un móvil, para tener internet. Y la otra cosa que tenía, error grave, era la conexión de salida, que se lo voy a estar dejando, le voy a estar dejando imágenes. Tenía mal la conexión con el cable de salida en la caja de Xfinity. Le voy a estar dejando los rendimientos ahora que tengo este model, se los voy a dejar el model Xfinity. Antiguamente tenía como salida, estaba conectado a esta salida y está erróneo. Eso es con desconocimiento, ya les dije que yo no... Lo que estábamos probando o tratando de hacer era hacer la instalación por nosotros mismos e ir aprendiendo en el camino. Entonces la salida correcta es esta, que es Output, que es para Voice Mother y ahí es donde está la correcta. En estos 3.5 decibeles. Ya teniendo esto, vamos a hacer el testeo de nuestra red. En nuestro caso, estamos conectados por LAN, la salida LAN. Le vamos a hacer un testeo por LAN. Está dando 12 pines, 12 pines. Muy buena, muy buena velocidad, muy buena descarga, muy bueno. Tiene como resumen unos 271.7 Mbps y una carga de datos de 23.9 Mbps. Ok, aquí tenemos el resultado. Nos subió a 24.0 para la carga de datos. Muy buena, muy buena, muy buena. Ok amigos, si les ha gustado este video, por favor, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos. Para que este canal siga creciendo y siga y si podemos seguir mostrándole videos así como estos. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!